Asegurarlos la vida y una emergencia que de momento puede venir algún incendio, algún acero, algún remolino y tenemos que estar con ellos allí. Estamos en invierno y San Pedro es puro guindo. Incluso mi casa, estamos arriba de un cerro, mi casa abajo y yo en el cerro. Entonces esto es muy importante para el barrio, para nosotros como habitantes, estar preparados por cualquier cosa. El presidente, el comandante Daniel, la compañera Rosario Murillo siempre nos ha dicho, muchachos, prepáremolos, como que si fuera realidad. Tuvimos heridos y los estamos evacuando. Entonces la población está reunida ahí en esa placita porque está concentrada en un lugar de seguridad, en una zona de seguridad. De hecho, nuestro gobierno siempre preocupado por, lo primero es salvaguardar las vidas de los seres humanos.